Cada uno de nosotros sabe cuánto se ha perdido en tranquilidad económica y en seguridad de nuestras familias. Recuperar los salarios y la tranquilidad de nuestros hogares, calles, caminos, son obligaciones del gobierno. Gobernar es poner las cosas en su lugar, apoyar a la gente, resolver los problemas de la gente. Con tu apoyo, la firmeza, el orden y la justicia serán gobierno. Con firmeza, Manuel Bartlett, al 2000.